¿Tienes un mensaje para ti? Y decirte aquella famosa frase de, vamos chicas. La situación no solo para mí, sino para todas las ucranianas. En este momento, el jugador me ayudó mucho a quedarse más o menos positiva y no bajar demasiado. Quiero decirle muchas gracias a las personas que apoyan a la Ucrania, que nos ayudan. Sé que muchas personas enviaron algo a la Ucrania para ayudar a las personas regulares, las personas, los civiles, enviaron dinero, enviaron todo. Muchas gracias por su apoyo, por ayudarme. Quiero decirles que las personas de la Ucrania sean fuertes. Espero que esto se termine muy pronto y vivamos con paz y los niños pueden ir a jugar y sentirse en seguridad. Y espero que los rusos también puedan despertar y ver lo que ocurre. Nosotros no queremos esta guerra. Nos vivimos antes en la Ucrania como es normal. Nosotros no queremos esta guerra. Nos vivimos muy bien. Nos apoyamos a uno de los otros. Nosotros no nos van a jugar en seguridad. Las mujeres pueden ir a jugar fuera. Los hombres pueden ir a jugar fuera. Ahora todos nos van a estar miedo de ir a jugar fuera. Y solo quiero que tengamos paz y amor. Y que todos se sientan en seguridad. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.